Hola, muy buenas a todos, aquí de nuevo TRTG presentando el debate de VAUGUS, pero antes de nada, deciros que, bueno, aquí ya habéis visto la doble camerita, que estoy en mini, así que nada, deciros que, perdón por no subir vídeo, pero bueno, hemos estado haciendo un poquillo de trabajillo, sin nuestra vida, y nada, queda decir que empezaremos a subir mucho más contenido con el tema de BT6, Destroyer Kings, madre mía, lo que se viene, y nada, con referencia a Destroyer Kings, un mazo que pueda dar frente a muchas cositas, muchas cositas, porque tenemos un líder que pega a cartas, a Battle Cars, en modo activo, que es la Vados, este poderoso ángel, empezando por él, que, del permanente, que pegamos, nos permite pegar a una carta en modo activo, aparte de tener caros, y bueno, en Anahuacen robamos dos cartitas, y va a seguir teniendo ese permanente, de poder pegar a Battle Cars, y luego tiene el auto, que cuando pegamos, va a robar carta, y además va a ganar 5.000 ataques, si pegamos a una Battle Cars, o sea, es un 20 pegando a Battle Cars, muy buena la Vados, la verdad, estoy muy encantado con ella, me ha dado muy buenos resultados, está en cuanto a, al testeo y tal, y nada, para empezar, la base verde, nuestro Searcher, es el Trunks, el cual, pues, nos miramos una o dos cartas, y, la generamos, y si miramos, nos añadimos una, la otra va al drop, tan sencillo como eso. Luego, estamos jugando el Gohan, de picarse vida y meter crítico, y persona adversario, ahí, a ser como muerte, y eso, nos ayuda en el Awakened, y cuando pega, pues, nos va a añadirse una virgita a la mano, y va a ganar crítico más 10.000, cartonazo, base, cava, Dios, cava, nos mira 10 cartas, vale, por dos energías, y nos va a invocar una Caulifla, y nos puede añadir una Kale, que es bastante bueno también, y que nos saca con esto, la poderosa Gorlifla, que nos pica vidas, que impide que, por el efecto de nuestras cartas, como es la, la Kale, vale, que llevo, llevo cuatro de estas, impide, impide que, pues eso, que explote nuestro capo, coño, que no me salía, y, nada, funny moments. El super combo, vale, que este, con cuatro vidas o menos, lo que hace es, descartamos de una, de una carta, y nos robamos dos, para ayudarnos un poquito de eso, a lo que es, a buscar, lo que necesitamos en todo momento, y debajo de roja, Kale, que entran por, tener una Caulifla en campo, las Kales, que van justo después de, esta Caulifla, que esta Caulifla es la que saca el cava verde, o si no, la otra verde, que he sacado antes, y esta nos mira 7, para sacar esto, que esto va a pegar con 5.000, más, y roba carta, por lo tanto, es un 15, robando carta, y luego, si no, pues si falla la Kale, tenemos, la opción de la, de la Broker Kale, y se va, pues el Kamiña, también, que nos, que reparte también a todo el campo, y, tu adversario no puede, anti-board counters, y además, gana 5.000, si tu, si tu líder es Saiyan, pero no es Saiyan, es un ángel, y ya está, no hay más. Y, recomiendo, ¡pum!, ha decidido meter el hito, porque ahora es, hace mucha aparición, hace mucha culpa, la verdad, yo creo, porque, porque si, coño, sin quitarle dos cartas de la mano, y meter doble strike, pues hace daño, ¿no? Y ya está, el juego avanzado es muy bueno, ¿eh? Y, se me está quedando ya, y ya, bueno, bueno, las cartas, 4 counters, ¿vale? Esto no niegan, esto es lo que hace, es aumentarte ataque, a tu líder, o a una battle card, claro, y reducirle 10.000 a, a una battle card de contraintalte, está chetado esto, la verdad, porque no niega, pero te aumenta una, poder de ataque, pero eso sí, tu rival, como tenga, por ejemplo, esto, que yo lo estoy jugando, pues, te arrebienta en el combo, o sea que, sin problema alguno, eso va a ir directamente con el, ¡pum!, con el callejón de doble strike, ahí lo tenéis, esto es el combo final, meter ahí a saco a muerte, 200.000 de poder, y, toma cronoma contra Broly, así que nada, chicos, espero que os haya gustado la vuelta, con esta líder Vados, muchas gracias, dale like, suscribiros, comentarios en la cajita de... en la cajita, y ya está, ¡chao bebés!